Man Slam no nos ha ido muy bien, la verdad, en primera ronda, y hay que ir partido por partido, o sea, en dobles es increíble, todo el mundo le puede ganar a todo el mundo, y queremos ir con esa mentalidad, uno, un partido a la vez, yo creo que de esa forma se pueden dar cosas buenas. ¿Se nota mucho la diferencia de un ATP 250, no sé, a un Gran Slam? Sí, 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 para comenzar, lo que paga, ganar un partido en un 250 no es mucho, en un Gran Slam ya cada partido vale mucho más, y ahí se ve oficialmente los equipos que están más arriba, cómo pueden subir su nivel o no bajarlo, y otros equipos a veces sabiendo lo que hay en juego, jugar por algo que nunca hemos jugado, a veces uno está pensando en eso, en los puntos, en la plata, y a veces es difícil mantener el foco. Y hablando de la Suelen Open, todas las semanas se ha hablado de Novak Djokovic, hay gente que, aficionados que se identifican con él, los antivacunas, ya se volvió creo que hasta un tema político entre países, tuvo que tuvo que meterse el gobierno australiano para decir, no señor, usted no puede entrar acá, hay reglas. ¿Qué piensas tú? Primero, ¿qué piensas tú, Gonzalo? ¿Te parece bien la decisión del país australiano en no permitir a deportistas que no acepten las condiciones para formar parte de este evento? Bueno, el tema es complicadísimo. Para comenzar, el Australian Open hace un mes y medio envió, mandó un correo, y en el correo decía, al Australian Open se puede ir vacunado o aplicando para una excepción. Eso decía. Obviamente sabíamos que esa regla era para Djokovic, pero lo decía. Entonces, él se acogió a la regla. De ahí a que si está bien o está mal, yo creo que para comenzar, esas eran parte de las reglas. Y él, bueno, la siguió. Y después, yo creo que muchos de nosotros conversando aquí, coincidimos que el problema comenzó cuando él puso esa foto. Porque igual, lo correcto era vacunarse. Ya todos los países lo hacen. ¿A qué foto fue? La foto donde decía, me voy a Australia. Finalmente decidí a Australia gracias a un permiso especial, a una excepción especial. Ahí comenzó Twitter y la presión, y eso fue justo antes de que él abordara su primer vuelo. Ok. Y ya cuando llegó acá. ¿Perdón? ¿Qué piensas tú? Ah, sí, yo creo que si él no decía nada, él estaría aquí, en Australia. Tranquilo. Eso prendió la chispa de la gente que... Y sí, el país, como hay también las palabras de Nadal, que ha sufrido mucho este país encerrado dos años. Y eso fue como, bueno, una bofetada, yo creo, una cachetada. O sea, para mí, todos deberíamos estar vacunados, sin excepción. Pero las reglas desde el principio fueron otras. Y Yoković finó, ¿te acuerdas las reglas? Ahora, sí, bueno, unos dicen, nadie quiere asumir la culpa. Y parece que al final va a recaer en la organización del torneo. Y de cualquier manera, alguien va a salir perdiendo feo. Así que vamos a ver qué pasa. Dicen que el lunes hay una audiencia, pero sí, solo se está viendo mal en el torneo. Que normalmente es el Grand Slam que más es pro jugadores, que más nos ayuda, que más siempre trata de hacernos sentir bien. Así que una pena por ellos. Entiendo que los organizadores también tienen una presión, porque no es cualquier tenista, es Yoković. Eso pesa también, como para hacer lo imposible, para que pueda participar, más aún cuando Rafa y Roger no van a estar. Sí, bueno, Rafa sí vino. ¿Va a participar en el final? Sí, vino, vino. Se recuperó y vino. Pero sí, el torneo está haciendo todo lo posible porque Yoković juegue. Y una vez más, bueno, esa regla sí fue hecha para él, pero estaba claramente ahí. Después, ahí han habido ciertas falencias, que era la aplicación hasta el 10 de diciembre. Y según el reporte de Yoković, se contagió el 16, o sea que no aplica. Eso ya se supo ayer. Muchas cosas. Vamos a ver, la verdad. Sí, ya que está aquí, él vino con su carta, con su permiso. Él hizo lo que tenía que hacer, ojalá pueda jugar. Bien. Y aquí es un posible. Gonzalo, tu agenda para este año, ¿cuáles son tus planes, tus objetivos, después de lo que pasa con el Australian Open? Bueno, de aquí, vamos al Australian Open, semana libre de entrenamiento, de Buenos Aires, Río, Acapulco, Copa Davis, Indian Wells y Miami. Todo seguido, o sea que se vienen unos dos meses intensos, tres meses intensos. Y de ahí vamos a ver dónde estamos. ¿Y cuándo vuelves a la familia, a la casa? Después de la Australian Open. Ok. Una semanita. ¿Qué haces en esa semana? Bueno, los primeros dos días, nada, nada de tenis, y ahí poco a poco ya volver. Sí, eso también cambia mucho en la dinámica del singles y el dobles. En dobles es, como no es tan físico, hay que jugar muchas semanas más. He pasado mucho menos tiempo en manto. Pero sí, ya, cuestión de costumbre, ya estoy acostumbrado. Y como no son muchos años, tampoco hay que aprovecharlo. Y sobre el equipo, recuerdo en el último evento, en la Serie Mundial, la verdad es que nos quedó ese sabor amargo, porque Ecuador fue de menos a más, logró recuperarse, logró pararse bien en singles, en dobles. Y, ¿cómo lo calificas tú, este equipo, ya que se conoce desde hace mucho tiempo, estos tenistas que ya están mucho más duros, incluyéndote, ¿se vienen cosas buenas para este año, para el equipo? Sí, yo creo que sí. Seguro que sí. Luego de la Serie de Japón, no creo que salimos igual con todo. O sea, el ánimo con el que salimos era increíble y justo comenzó el COVID. O sea, ahí eso nos frenó bastante y después volver a arrancar. Robert se lesionó. Diego estaba ahí, que sí, lejé dobles. Emilio también tuvo unas lesiones. Pero bueno, esto es, yo creo que igual. Igual, pero ya es reconfirmado de que sí podemos hacer buenas cosas. Diego ya se decidió por el dobles. Yo creo que este año va a terminar arriba, dentro de los cien. Y Emilio y Roberto también vienen con mucho ánimo. Pero bueno, el año recién comienza, esperemos que se concreta. Agradecerte, Gonzalo, por estos minutos aquí del día de la noche. Y la última, si no me equivoco, terminaste en el ranking ochenta del año pasado. No, treinta y nueve. Treinta y nueve, perdón. Treinta y nueve en dobles. ¿Cómo crees que pueda finalizar este año? ¿Quieres mejorar ese número? Sí, apunto quince, para ponerlo ahí. Y esperando más. Gracias. Esperando más arriba. Gracias, Gonzalo, en realidad, por compartir con nosotros éxitos, entonces, en las próximas semanas. Gracias a ti. Sí, gracias a ti, gracias a ustedes por estar siempre pendientes. Y bueno, hasta la próxima. En verdad, gracias.